Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón Yo te juro mi amor que tú eres mi pasión, mi corazón